¿Cómo crear drop-down menus en Squarespace? Hola, bienvenidos. En el video de hoy les voy a estar explicando lo que ustedes tienen que hacer para poder estar creando drop-down menus en Squarespace. Primero, quiero que vayan a la parte de páginas. Luego, vayan al signo de más para poder estar añadiendo un folder, una carpeta. Van a crear la carpeta. Vamos a ponerle nombre drop-drop. Una vez creado, vamos a añadir al folder una página. En este caso, vamos a añadir el contactos. Y aquí vemos cómo ha cambiado nuestro sitio. Vamos a hacer clic ahí para ver nuestro sitio entero, la preview. Y vamos a ver que si pasamos por aquí, y pasamos por drop, se aparece la página que pusimos dentro del folder en un tipo de menú de drop-down. En un tipo de menú de drop-down, o menú de cascada en español. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Si ustedes continúan agregando a esta carpeta, a este folder, siguen agregando aquí, van a ver que cambió todo y solo quedó el drop. Pasamos por aquí, y nos muestra todas las distintas partes del sitio web que están dentro del mismo menú de cascada. Y eso es todo. Si este video les sirvió, por favor, denle like y suscríbanse. Muchas gracias. Gracias. Gracias.